Sí, señora Presidenta, brevemente porque hace rato no quise interrumpir, yo no voy a hablar de las cuestiones específicas del presupuesto, sino cuestiones que están más bien vinculadas a las miradas políticas. El grado de incoherencia de la opinión y con todo respeto lo digo, de la oposición, no se puede creer. Escuché más temprano en la tarde un diputado que dijo, ¿cómo vamos a tratar y a votar el presupuesto sin la mirada del futuro Presidente de la Nación? Cuando esta casa sancionó a través de la ley de administración financiera que el presupuesto debe como tarde estar presentado el 15 de septiembre de cada año a esta Cámara. Cuando ha venido el propio Ministro de Economía a presentarlo aquí y yo vi ese día que muchos diputados de la oposición estaban presentes. Entonces no se puede creer ahora las dudas que tienen. Una cosa son las miradas políticas y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, es propio de la democracia. Ahora, lo que no podemos decir es que no se han dado las explicaciones porque han tenido la oportunidad de consultar en persona. amén del tratamiento que se ha dado en la comisión correspondiente, amén de la información que ha presentado el miembro de la comisión que presentó este proyecto de ley. Realmente no nos sorprende que no acompañen, si me sigue sorprendiendo ese grado, vuelvo a insistir, de incoherencia. Decir, a ver, porque después se reclama en muchas sesiones que cuidemos la institucionalidad del país. Entonces después nos dicen, no, ¿cómo vamos a discutir un país? Entonces, no, no, o ¿cómo vamos a discutir este presupuesto si el Presidente que venga o no venga? Se trata de la institucionalidad del país. Yo creo que hoy es importante poder decir que esta Cámara cumple con los argentinos y va a dejar un presupuesto sancionado cuidando la institucionalidad de la Argentina para que el Presidente que venga tenga un presupuesto con que gobernar. Gracias, Presidenta.